Se acerca al final de las fiestas patronales de San Juan Bautista 2014. Viernes 27 de junio, concierto extraordinario de la Banda Municipal de Música de Punta Llana para cerrar el año académico 2013-2014. Contará con la actuación de grupos por cuerda, la banda infantil, entrega de diplomas y actuación de la propia Banda Municipal de Música de Punta Llana. No te lo pierdas. El fin de fiestas lo vives aquí, en DPS Televisión. Televisión pionera en emisiones por Internet y de Punta Llana. Fiestas patronales San Juan Bautista 2014. Gracias por estar con nosotros.